HISTORIAS 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 LOS OYENTES AHORA EN EL CARTEL PARANORMAL DE LA MEGA UNA HISTORIA DE UN OYENTE LA MEGA BUENAS NOCHES BUENAS NOCHES SI, CON QUIEN HABLO ALAN, GRACIAS ALAN, GRACIAS SI QUIERE BAJARLE A SU RADO ME VIO POR EL TELÉFONO BIENVENIDO ALAN, CUAL ES SU HISTORIA YA, YA ESTO ESTO BAJANDO CON EL CAR AH, OK, TRANQUILO AMIGO, HÁBLEME MÁS FUERTE POR FAVOR, QUE LO OIGO LEJOS ALÓ AMIGO, SI ME PUEDO HALAR MÁS FUERTE LE AGRADEZCO ¿QUÉ PASO? ALÓ AH NO, NUESTRO YENTES ESTÁ COMO DESUBICADO POR VAMOS CON UN DATO PARANORMAL EN ESTA NOCHE A TRAVÉS DE LOS AÑOS HEMOS CONOCIDO MUCHAS HISTORIAS MITOS LEYENDAS CASOS DE LA VIDA REAL UN DATO PARANORMAL UN DATO PARANORMAL UN DATO PARANORMAL EN LA HISTORIA EN EL CARTEL PARANORMAL DE LA MEGA EL UNIVERSO ESTÁ LLENO DE MISTERIOS QUE NUNCA LOGRAREMOS RESOLVER PERO INCLUSO, SI NOS ENFOCÁRAMOS EN NOSTO PLANETA TIERRA NOS DARÍAMOS CUENTA DE QUE ALREDOR DE SIGLOS HAN OCURRIDO INCONTABLES SUCESOS EXTRAORDINARIOS E INEXPLICABLES Y YO, ALEJANDRO MONTOYA, ESTOY AQUÍ PARA CONTÁRTELOS PÓNGANSE INCÓMODOS Y VIAJEMOS EN EL TIEMPO PARA CONOCER EL CASO DE LA VIDA EXTRATERRESTRE EN LA LUNA ¿Alguna vez estás puesto a pensar si sería posible que en nuestro satélite hubiese vida? El antiguo integrante de la CIA, John Lear, famoso por revelar en días recientes algunos datos que podrían considerarse extraordinarios pues en sus declaraciones cuenta que en la Luna existe una gran población extraterrestre integrada por alienígenas humanoides que habitan enormes instalaciones y en áreas ocultas de este satélite Asimismo, el antiguo piloto muestra unas imágenes donde intenta exponer al público las formas humanoides además de otras fotos donde se avistan extraterrestres grises que podrían ser los responsables de manejar tecnología avanzada dentro de la Luna Por otra parte, según Lear, la Luna se encontró como un lugar donde empezaron a establecerse colonias alienígenas en áreas ocultas para no ser avistadas Según John Lear, la Luna se formó en Júpiter hace millones de años pero quedó orbitando cerca de la Tierra por diversos sucesos y posteriormente fue tomado como un buen lugar por los extraterrestres para vivir Estos polémicos planteamientos han generado risas en algunos por ser afirmaciones consideradas como descabelladas Sin embargo, el autor de esta hipótesis está muy seguro de ello Pues ha mostrado fotos de dichas colonias extraterrestres que se hayan construidas en la superficie de la Luna en la parte oscura de ella para ser más precisos Por lo tanto, el satélite sería un maravilloso territorio de colonias para seres humanoides entre otras especies que poseen tecnología más elaborada de la que disponemos aquí en la Tierra Existen muchos misterios alrededor de la Luna Solo han podido descifrar las grandes instituciones para mantener esta información en secreto por un largo tiempo De esta forma, las afirmaciones de John Lear podrían ser ciertas Tal vez no, sin embargo, los secretos que se mantienen sobre la Luna solo se revelarían posiblemente siglos después hasta que las grandes potencias decidan decirnos la verdad De este modo, John Lear ha abierto una zona de debate entre los creyentes de la existencia alienígena y los escépticos Lo cierto es que para saber las realidades que han permanecido ocultas acerca de este tema el ser humano tendrá que esperar un largo tiempo ¿Cuál es tu opinión acerca de este caso? Déjamelo saber a través de mi Instagram arroba alejomontoya07 en la publicación que haga sobre este audio Mi nombre es Alejandro Montoya investigador de fenómenos paranormales y creador de contenido y te deseo buenas noches Historias 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 Los oyentes Yo digo que los hombres quedan penando Ahora, en el cartel paranormal de La Mega Una historia de un oyente La Mega Buenas noches Que hubo tripas ¿Con quién habló? Que hubo tripas con José El viejo José de Cali José, bienvenido desde Cali hermano En esta noche de domingo ¿Cuál es su historia? No, pues mira que O sea, yo siempre me he curioseado por saber sobre todos esos temas ¿No? Porque siempre me he He vivido muchas cosas ¿No? Sí Y pues mira que lo que voy a contar es una historia de ovnis Yo en dos ocasiones El primero fue cuando tenía como 13 años y el segundo fue cuando tenía como 22 Yo ahora tengo como 27, 28 ya Bueno, cuénteme las dos historias Vamos con la de cuando tenía 13 años ¿Qué recuerda usted? ¿Sí me escuchas bien? Sí Sí, señor Sí Pues mira, la primera era alrededor como de las 9 de la noche más o menos Era una zona de como camino pues como yendo hacia una finca ¿No? Sí Entonces era oscuro era noche de luna y todo y yo iba en una bicicleta cuando de repente a lo lejos, a lo lejos póngale 30, 40 metros hacia adelante algo me curioseó y miré hacia arriba y claro, eso era una luz era una nave normal así como la vemos tal cual película pues era una nave y tenía una luz blanca abajo como en la parte de abajo y alrededor alrededor en la circunferencia eran luces de colores y giraban entre ellas pero los colores no se mezclaban ¿Me hago entender? Sí, señor Sí, los colores giraban giraban alrededor en el alrededor de la nave diferentes colores diferentes muchos colores pero los colores no se mezclan entre ellos es que eso es lo que me pareció uy, una locura ¿Y cuánto tiempo duró la nave ahí? ¿O qué hizo después la nave? ¿Desaparece? No, yo voy en la bicicleta yo voy en la bicicleta cuando yo veo de una yo veo esa luz yo inmediatamente imagínate que yo tenía 13 años yo inmediatamente yo supe que eso no era un avión ni un helicóptero ni nada porque a veces ahora de la noche uno sabe lo que es un avión y un helicóptero ¿Sí o no? Cuando yo veo que la nave inmediatamente se va como viniendo hacia donde yo voy hacia el camino donde yo voy cuando yo veo ya yo ya veo eso muy cerca premo por ahí póngale póngale qué 20 metros 15 metros ahí mismo yo veo una yo quito la mirada y me tiro de la cicla porque yo veo una perdí perdí pues claro perdí el control de la cicla Sí cuando yo volví a mirar yo ya vi que eso venía hacia mí cuando yo volví a mirar eso ya no estaba de una se desapareció pero yo no sentí viento no sentí que que una fuerza gravitatoria pues si me entiendes como cuando un helicóptero viene y uno siente pues no nada nada yo no sentí nada de cambio en el ambiente solamente yo vi el objeto que venía ¿Y la segunda experiencia que me dice más o menos usted tiene unos 20 22 años ¿Cómo fue esa? Esa fue imagínate esa fue ya póngale 8 años después bueno esa primera eso quedó en el olvido yo ni maestro se volvió a hablar de eso ni nada la segunda llego yo una vez de trabajar eso si fue de día eso que ponga de 5 de la tarde llego yo llego yo me paro en el balcón de la casa y curiosamente el cielo estaba despejado y había un poquitas novedades pillado cuando hay esas nubes blancas pero son gorditas pequeñas si 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 y había unas nuecitas de esas pero se veían a lo lejos a lo lejos 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 una nube por aquí otra más allá cuando de repente yo veo algo que brilla algo plateado ese si era plateado ese no tenía luces ni nada ni luces que giraban no era solamente plateado y que forma y que forma tenía platillo también era de cuenta un plato de cuenta una tapa de una olla si si era plateado plateado primo y era así en un ovalado pues bueno pero lejísimo ese si estaba lejos 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 y producía algún sonido o completo silencio nada no si hubiera producido un sonido sería imposible yo haberlo visto porque es que estaba re lejos ok lejísimo lejísimo yo no podía si hubiera producido sonido o fuente de calor o cualquier cosa no yo no lo hubiera podido percibir porque eso estaba lejísimo lejísimo bueno yo me quedo mirando yo me quedo mirando eso en ese momento pasaron alrededor por ahí póngale unos 10 segundos cuando yo caigo en cuenta yo veo eso que refleja como con el brillo del sol pues se ve que algo brilla algo plateado brilla refleja la luz claro yo lo vi eso reflejada la luz y yo uy en ese momento cuando pasaron como 6 segundos yo vi que eso no se movía y claro yo de una me atiré y yo dije uy eso que es pues claro pasaron póngale 15 segundos y el objeto poco a poco se fue moviendo pero lentamente se fue moviendo hacia una nube hacia una de las nubecitas de esas que te explico que hay a lo lejos y ahí mismo la nave se posó detrás de la nube desde el punto de vista que yo estaba yo veía ahora la nube y en ese momento pues ya se desapareció la nave se posó detrás de la nube y yo la perdí de vista porque cree usted que tuvo esas dos experiencias de ver estas naves de otro planeta porque cree usted que fue afortunado mira lo más bravo lo más bravo es que yo me quedo ahí póngale una media hora esperando que la nave se mueva o que la nube se mueva y eso nunca se movió yo nunca volví que nada se saliera atrás de la nube o sea como quien dice se tapó con la nube para que nadie la viera muy bien pero por qué cree usted que tuvo la oportunidad de ver estas dos naves la verdad yo no sé porque yo era un escéptico a eso yo veía pues en las películas que extraterrestres que platillos ya más adelante después de que tuve el primer avistamiento yo ya empecé a creer en la vaina yo dije uy esto es serio pero igual tenía muchas preguntas no sabía que era eso nadie me creía porque nadie vio nada solamente yo y ya con el segundo uy yo no sé yo ahora yo creo que que eso si existe yo creo que eso si existe que eso son son cosas que la verdad no lo sé hoy no sé la verdad ya ahora hasta el sol de hoy yo quedo con la duda pero es que eso si existe existe y saludos de todas maneras y un abrazo saludos mi hermano un abrazo igualmente para usted de eso si existe dice el hombre después de sus experiencias con estas naves la mega buenas noches buenas noches quien habla con elena elena bienvenida al cartel paranormal ¿cuál es su historia? pues la verdad tengo muchas historias que me han pasado en mi vida una de las tantas fue cuando lloraron a niños una vez estaba en el colegio empezaba en segundo primaria y estaba yo estudiando cuando sentí que alguien se me acercó y me dijo sobrina te quiero mucho te amo me voy a ir de este mundo pero nunca te voy a abandonar pero yo volví a mirar al lado y lado y yo pegué tremendo grito cuando llego a mi casa gran sorpresa me dice mi mamá de que mi tío se había matado sin accidente automovilístico había manejado borracho y eso se engranada me está el que mató el que mató en ese momento pero por el alcohol pero en sí él está muerto el alcohol todavía lo tenía como con vida pero no había forma de decir mamá pero venga como si 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 a mí se me acercó un hombre se despidió de mí mi hijo mamá no online se llamaba el que mató el que tenía su gloria está mal cuando le dije no mamá él está vivo dijo no mamá él está muerto le dije no mamá yo era como una ecuación infantil inocente cuando a las 7 de la noche nos llamaron que ya había muerto él se acercó y me dijo esas palabras de sedes está embarazada y doy mi vida por mi hija eso fue incómodo cuando yo le dije mamá mi hija me está embarazada dijo no ella no está embarazada y yo porque le dije porque mi hija está embarazada y online murió para darle la vida a la niña y así fue como a los 15 días descubrieron que mi hija sí estaba embarazada otro caso fue con mi abuela que antes yo sentí estaba en mi casa cuando sentí que mi abuelita me abrazaba y me decía te amo mamita te amo muchísimo tu papá va a sufrir mucho por mi muerte y preciso al mes mi papá se enteró que mi abuelita ya ha muerto y mi abuelita ya llevaba tiempo muerta pero ahí no le habían dicho nada otro fue con mi tía Mercedes hace dos años ella estaba vía yo soy enfermera yo la cuidaba a ella yo me acerqué a ella y ella estaba sufriendo mucho con un cáncer de colon que le dio metástasis cerebral me tocaba con todo su cuerpo yo me acerqué a ella y le dije esas palabras tía por favor vete ya te vas a descansar cuando ella me dijo eso me dijo en serio ya puedo descansar en paz y le dije sí tía mi madre te perdonó ya puedes irte en paz a los 15 días mi tía falleció y me ha pasado con varios vecinos que yo le dije a la vecina mira cuida a tu esposo eso fue una señora le dije mira cuida a tu esposo que tu esposo corre peligro porque yo lo veo que a él le percibe un hombre una sombra dijo como así no 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 tú estás loca y bueno solamente te digo eso la señora yo le decía de gracias que por favor ande prevenido la señora no me hacía caso no me hacía caso a los 15 días exactamente al marido se lo mataron en la puerta la muerte lo perseguía y no cree que la muerte no existe que un alma no existe que lo perseguía a uno y eso sí es cierto cada persona tenemos nuestros ángeles custodios pero que pasa que nosotros nos alejamos de ellos nosotros nos alejamos yo pasé por una crisis mal una crisis en que sin trabajo y lo que está diciendo la señora ahorita es que uno Dios no existe para mí sí existe porque gracias a él tengo un trabajo yo llevo 11 años de parada con el único hombre que me ayudó en la vida se llamaba Papito Dios dependo de él y él es que me ha dado el trabajo porque a mí la edad que yo tengo que son 47 años ya nadie lo contrata a uno pero Dios me ha puesto en un trabajo en el cual me ha ido muy bien llevo dos años con esta persona trabajando y esta persona tenía una enfermedad o tiene una enfermedad y yo orarle a orar y a orar y ese cáncer que tenía que era una bola grandísima que le divino yo totalmente es la fe que uno le ponga a las cosas si usted usted toca un tema bien interesante y es fascinante es el tema de Dios y ahora dice algo que ahí quiero que me des opinión usted dice el trabajo que tengo es gracias a Dios cada quien decide en qué Dios creer pero bueno en ese ser supremo en el que usted cree usted dice a él leo esas cosas buenas ¿qué pasa con las personas creyentes en ese Dios personas buenas personas que le oran y que no consiguen ese trabajo ¿qué pasa? porque Dios se olvida entonces de algunas personas porque si usted dice gracias a Dios que tenemos el trabajo si Dios es bueno todo el mundo debería tener un trabajo mira me disculpa pero yo soy católica pero no creyente en sacerdotes no soy creyente en iglesia tengo mi costumbre es que nosotros pedimos pedimos y pedimos pero no damos nunca gracias eso es lo que pasa tú debes dar gracias hasta por la enfermedad que tú tengas porque son pruebas que te están poniendo vivos en la vida mira yo hace poco tuve con por eso entonces hablaríamos hablaríamos de un Dios no bueno sino también un Dios que nos prueba con situaciones negativas o sea eso sí por eso entonces entonces no hablaríamos de un Dios digamos bueno porque y yo siempre cito un ejemplo el niño que por ejemplo no sé 10 añitos y le da un cáncer terminal Dios le le mandó le envió esa enfermedad y uno tendría que decir gracias Dios por matarme a mi hijo de un cáncer mira te voy a contar una historia de mi vida no pero sí no 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 pero según lo que usted me dice usted dice hay que agradecer por todo lo que nos ponen sea bueno o malo porque son experiencias de acuerdo con usted y usted dice hay que dar gracias hasta la enfermedad que nos da entonces yo pongo esa pregunta entonces yo pongo esa pregunta el niño que se le muere a una pareja de casados su matrimonio feliz 10 años un cáncer y se murió eso fue enviado por Dios para porque es que uno no se puede apegar a las personas porque nosotros somos nuestros hijos son prestados no 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 son prestados pero mi pregunta es por eso por eso entonces hablaríamos que si a uno un hijo y voy a ir voy a ir un ejemplo más fuerte a un hijo de uno lo violan y lo torturan ¿cierto? caen en manos de un garabito Dios fue el que quiso que eso sucediera lamentablemente nosotros nosotros como padres a veces o otros seres de la familia hace cosas que sin querer provocamos que todo lo negativo se le vaya a la otra persona todo lo malo que nosotros logramos lo tienen que pagar los seres queridos pero entonces pero por eso entonces en ese orden de ideas hablamos de un Dios muy vengativo o sea un Dios malo o sea si Daniel Tres Palacios si Daniel Tres Palacios fue malo en vida y el día de mañana tengo mi hijo entonces a mi hijo lo violan y lo torturan y lo matan entonces Dios dice ah como Daniel fue malo tome le castigo a su hijo así lo ve usted Dios de por si para mi forma de pensar cada quien tiene su forma de pensar Dios tiene bueno y a la vez hace cosas malas por la misma desobediencia que nosotros tenemos contra él por eso entonces por eso hablo es un Dios que es digamos podría ser el Dios y el diablo el mismo ser o sea solo hay un ser supremo el cual no es bueno ni malo sino es o sea es castigador lo que usted dice si yo fui malo en vida mis seres queridos son los que pagan el mal que yo he hecho entonces si esa es la opinión y no me digo en la verdad entonces diríamos es un Dios muy malo ¿no? yo yo digo que a veces yo maldije maldije mucho a Dios porque él me quitó algo muy importante para mí como madre que fui un hijo que se me murió en mis brazos yo lo maldije yo lo maldije y no quería saber de él porque perder un hijo para una mamá es lo peor la peor desgracia que le puede pasar a uno si no prefieren mil veces que la muerte le caiga a uno nunca un hijo yo lo maldije claro y lamento mucho lamento mucho su pérdida pero exacto y me disculpa poner ese ejemplo entonces usted con lo que dice cree que pronto la muerte de su hijo fue un castigo pero por su comportamiento de algo que haya hecho en vida por el suyo y pagó fue su hijo y lo pagó y yo hago una pregunta y por qué no si es un dios y dice bueno Daniel fue malo o este está malo pues castígueme a mí porque a mi hijo o sea es un dios muy vengativo eso es como eso es como eso es como en tierra que el sicario dice a Daniel Tres Palacios es el que nos debe plata pero ¿sabe qué? maté moleza al hijo no a él fue pucho no dice que persona tan tan mala ¿no? o sea hermano arregle el lío con el que tiene no se meta con el hijo o con la mamá lamentablemente es la realidad ok no no la realidad es la creencia suya porque la realidad de esto no se puede comprobar es su creencia cuando a mí me pasó esto yo lloré mucho maldije a Dios y mil veces lo maldije en una de esas tanto maldecirlo se me presentó mi propio hijo se me presentó así como en este momento estoy hablando por usted por teléfono se me presentó y me dijo mamá no me llore más me están sacando de donde estoy me están sacando de mis alitas por favor usted me está llorando en esta tierra y yo ya no estoy en este mundo ok no me llore más mamá en dos años te voy a revelar dos hermanitas y así se la palabra me dio una profecia a mi propio hijo a los dos años que embarazada y tengo dos gemelas bueno muy bien y bueno y me encanta eso de las gemelas y qué bonito eso y lamento nuevamente lo de su hijo y me encanta hablar de este tema nadie tiene la verdad y cada quien con su creencia pero ese tema de Dios es fascinante el debate sano y si es bueno si es malo si todo pasa por él si las cosas malas no pasan por él en fin igual la verdad no la vamos a conocer ni nadie tiene la verdad de cómo actúa un Dios empezando por quién es Dios y cómo es Dios quién es ese ser superior que aún en día en el año 2022 existen diferentes creencias y para algunos Dios es una cosa para el otro es otra precisamente ¿por qué? porque no hay una verdad absoluta estamos al aire en el cartel paranormal muchas gracias a nuestra señora por llamar y participar y bueno y contarnos y darnos su opinión acerca de Dios a raíz de lo que ella nos estaba contando si usted quiere contar una historia puede llamar al 601-288-4218 o 601-287-9731 antes de una historia llega la canción maldita de la noche